Música 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 Con mi mano recobre, no sabe de ti La mi cesta de mi vida, el cierto es mi placer Y el lugar de mis labios, y el amor de tu pecho No se vienes en el viento, hasta morir de placer Como dicen, hasta morir de placer Soy la rellena de ti Como dicen, hasta morir de placer 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Híjole! ¡Sí, señoras y señores! ¡Reijas del punto!